Un hombre que se pierde en una isla de náufrago de estos, de los que se van a las islas, está perdido. Él nota con una cara, ¿síste? La cara así. Claro, perdió 10 años sin comer. Más hambre que un piojo en un peluche, ¿sabes lo que te digo? No. Y lo encuentra en un trazo atlántico de un barco, el chofe del barco, y dice, ahí hay alguien. Y el tío, socorro, so, so, arrojo, so, socorro. Y para el norte y dice, ¿qué hace usted aquí? Aquí llevo 10 años perdido en la isla de estas 10 años, 10 años, yo y mi cabra, mira, la cabra y yo, los dos. La cabra con más hambre también, dice, ¿qué hace usted aquí 10 años con la cabra, caballero? Dice, que cogimos una barca de pedales en Chipiona, empezamos la cabra para adelante, yo más para adelante, la cabra echándole huevos, yo más huevos que la cabra, los dos, pum, pum, pum. Coño, que me han caído en Australia, 10 años llevo aquí comiendo coco, no tengo hambre. Dice, pero 10 años con la cabra, dice, 10 años, ya está sin un niño por atrás y parece un niño. Y hace el capitán. Y ese niño, ¿cómo se llama ese niño? Dice, Alberto, Alberto. ¡Felicita!